Este PWM, este señor, tiene un condensador 104. Apago la luz para que con el condensador 104 se evidencie el distinto rasgo que refleja este diodo frente a este diodo que nos dice si el circuito está energizado o no. Entonces, al variar el potenciómetro, pues se nota que ahí está prendiendo y apagando mucho más lento que si lo muevo toda la derecha. Ahí se nota que está prendiendo y apagando mucho más rápido. Ahí prende y apaga mucho más rápido. Si lo muevo a la izquierda, está prendiendo y apagando un poquito más lento. Un poquito más lento, no es mucho. Entonces, prendo nuevamente la luz. La cámara se acopla nuevamente a la adaptación de la luz. Desactivo el circuito, le voy a desenergizar. Apago de la fuente de voltaje directamente. En este momento está sin energía. Llegó el cambio por el condensador más grande. A ver, ¿qué pasa? Sería mejor hacerlo con un body cap. Si le metiéramos un body cap, un condensador que variara en el tiempo, podríamos hacer esos cambios. Entonces, uno, dos, aquí, este es el dos y creo que, y a ver, ahí ya está polarizado este. Bien. Como el condensador es grande, pues creo que los cambios van a ser lentos. 3, 2, 1, vamos a energizar a ver cuánto. Ya energizamos y ese condensador no ha toteado todavía. No ha toteado ese condensador todavía. Y si totea, se me va esa cámara. Porque la cámara está exactamente encima. ¿Vale? Si ese condensador totea, ahí se va la cámara. Por acá. Ahí yo creo que ya está. Sí, entonces voy a quitar la luz. Ahí está prendiendo y apagando el condensador torre. Pues ahí está prendiendo y apagando mucho más lento que si tuviera el condensador 104 o que si tuviera el condensador que le metimos en un momento fue 101 hace un momento. 104 esta mañana. Pues sí, ahí se observa entonces un poquito mejor. Se ilustra que está prendiendo y apagando para tratar de tomar lectura con el cronómetro, el reloj de Windows, cuánto tiempo está variando. A ver. Ahí. Está cambiando como tres segundos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Condensador de 3300 microfarayos. Dos, tres de electrolítico. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y apagado está cuánto? Está como un segundo apagado. El apagado es muy rápido. No se toca tomar una lectura con un cronómetro que inclusive entregue centésimas y milésimas. Quiero cambiar el voltaje. Entonces, en este momento voy a variar el voltaje de 12. Voy a variarlo de 12 voltios. Lo voy a bajar. Vale. 12 voltios. Lo voy a bajar a ver si la lectura de ese diodo, como está cambiando en tiempos, también me varía. Bajémoslo a 9. O lo voy a bajar de un sopetón como a 4. Con este lo voy a bajar más rápido como a 4. A ver si varía. Listo. 4.8. Y creo que sí varía o no. No sé ahí. Era cada tres, ¿no? Un, dos, tres. Tin. Un, dos, tres. No sé si varía. Ahí está en 4.8 voltios alimentado al circuito. Lo voy a subir nuevamente a 12 voltios. Tres. Lo voy a subir. Leen. Tres, dos, uno. Sube. 12 voltios. Ahí está con 12 voltios. Pero, pues, parece que los tiempos de prendido y apagado no influyen ahí. El 5.55 está energizado en este momento con 12 voltios. Y lo voy a cambiar a 4 voltios. Lo cambié en 3. Bueno, y miren la corriente con 12 voltios. Cuando apaga, baja 0.03 amperios con 12 voltios. Ahora lo voy a cambiar nuevamente a 4 voltios. Tres, dos, uno. Ahí lo bajé mucho. Lo bajé a 3.7. ¿Varió el tiempo o no valió el tiempo? No lo sé. No sé si la corriente está abierta todo al máximo. Todo al máximo está la corriente. Entonces, 3.7. Lo bajé toda la perilla en mínimo de voltaje. Veamos. Maximicemos todo esto en voltaje. 12.1. A ver qué pasa. 12.1. Y ahí está el horario para que se tome la agenda. Después en un video posterior se puede hacer la deducción. 12.1. Y ahí está el relojito. 12.1. Voy a variar nuevamente. Voy a variar en 3. 2. 1. El voltaje a mínimo. Llegó a 1.4. No, pero con 1.4 eso no se alimenta. Con 1.4 el 5.55 nos sirve. 3.7 voltios. 3.7. Bueno. Listo. Esta prueba. Entonces voy a dejarlo nuevamente otra vez con 12 voltios. Y ahora sí voy a mover el potenciómetro. Ahora sí vamos a mover el potenciómetro. Movamos el potenciómetro acá. Entonces está todo a dónde? A la izquierda o a la derecha? No sé. Voy a moverlo. Está todo a la izquierda. Entonces voy a moverlo todo a la derecha. Estoy tratando de moverlo, pero se me cayó el potenciómetro. Moviéndolo todo a la derecha. Moviéndolo todo a la derecha ahí. Sí cambió, no cambió. Los tiempos. 1, 2, 3. Sí, como que cambió algo. ¿No? Está toda a la derecha. A ver, movámoslo nuevamente. Voy a mover toda a la izquierda. En 3, 2, 1. Lo muevo toda a la izquierda. Movié toda a la izquierda. Si hay percepción de cambio de ello, ¿no? Pues de pronto no la noto. Con el potenciómetro. Toda a la izquierda y toda a la derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es como que cada 3 segundos está apagándose. Voy a mover el potenciómetro toda a la derecha. Estoy moviendo toda a la derecha ahí. Y vamos a ver cuánto cambia esto. 1, 2. A ver. 1, 2. 1, 2. 1, 2. De pronto como que cambia un segundo. De pronto alcanza ya a verse como que cambia un segundo. Quítalo y otra vez enfoca al LED que tenemos. Entonces enfócalo ahí. Acércalo. Acércalo ahí y empieza a variar el potenciómetro. Suavemente, suavemente. Ahí, ahí varió. Bueno, mándalo toda a la derecha. Toda a la derecha. Quieto ahí a la derecha. Eso. Ahí sí se nota. Sí. Otra vez a la mitad. A la mitad del potenciómetro suave. A la mitad. La mitad. Quieto. Listo. Ahí se nota. Y toda a la izquierda. Sí, ahí está abriendo. ¿Cuánto voltaje le está mandando? 12 voltios. Listo. Felicitaciones, Ricardo. Ahí viene. Bueno, bien, bien. Ya está utilizando el conector, el adaptador ATX. Déjeme ver cómo está con el adaptador ATX. Listo. Ya sí, señor. Sí, ve que le sirve harto. Listo.